Había prometido que no iba a venir porque yo no quiero que asocien, si uno es mufa no es mufa, pero les había dicho, los voy a seguir y cuando termine el partido les voy a ir a dar un abrazo. La verdad que ha sido un esfuerzo enorme de los muchachos, chicos que han empezado hace muchos años, pero que la verdad que en este último año han hecho una trayectoria excelente y tenemos que estar todos orgullosos de ellos y a seguir apoyándolos. Con los ven y con los muchachos que estaban acá, vamos. Están todos cosechando porque lo de ustedes ha sido un logro maravilloso llegar hasta donde han llegado. Han empezado sin nada y miren a donde han llegado. ¡Aquí es, ruedas, arriba! ¡Vamos, que está cerca! ¡Vamos, que está cerca! Porque con botineros, de ese sectuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. ¡Te entrego mi voz!